Hola amigos, soy Freedom y estoy aquí con mi segundo review, el mouse Logitech. Aunque Logitech no tiene mucha presencia en Perú con lo que es participación en eventos y todo eso, pues es una marca que ha estado en el Perú por muchos años. Incluso los primeros, tengo que admitir que el primer mouse gamer que me compré fue Logitech, un MX300 si no me equivoco. Y ahora me he comprado otro ya que mi MX518 comenzó a fallar después de unos 4 años creo, así que aguantan bastante. Este es un G500, mouse gamer también, especificaciones en todas partes de la caja, acá vemos el DPI, los que puede correr de 200 a 5700 DPI, el 518 solo llegaba a 1800 si no me equivoco. Bueno, algunas especificaciones acerca de que tienen las pesitas para graduar el peso del mouse según a uno le convenga más o esté más cómodo. Nuevamente estoy trabajando con una sola mano hasta que me consiga una buena cámara o una cámara que pueda poner en mi cabeza pegándolo con cinta o algo así. Pero bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo sale con una sola mano. Listo, no queda nada, no, no queda nada. Tenemos un costado bien protegido como pueden ver, con su plástico para que no tenga rayones en el transcurso, en todos los transportes y llegue a tus manos súper nuevo. Tiene unos detalles muy buenos, los costados es un poco áspero para que tengas un buen agarre. La parte superior no es exactamente laminado, es también un poco menos áspero, pero también no es completamente liso. No es 100% liso, digamos que es 98, 95% liso y también ayuda un poco a lo que es el agarre. Arriba el mouse, esto, la verdad no sé seguro para qué es, ya lo averiguaré. Atrás, adelante. Tenemos varios botones, mejor vamos a sacar todo el cable. Ups, no importa, como ya dije es un mouse resistente. Voy a poner la cámara un momento a un lado. Y procuraré ponerlo de modo que sí aún puedan ver. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está mi laptop. Ok. Vamos a tener más aquí. Voy a sacar todo de una vez para que podamos mostrarlo. Ok. Aquí tenemos todo lo que viene en la caja, creo. Sí, es todo lo que viene en la caja. Esto es esto. Supongo que es el estuche para tener donde están las pesitas. Aquí está el plastiquito o el soporte donde se colocan las pesitas y se colocan dentro del mouse. Que debe ser aquí. La verdad que voy a tener que leer un poco el manual ya que no estoy seguro cómo usar esto. Pero bueno, aquí está el manual con su CD de instalación con el software. Supongo que debe usar el setpoint como todo mouse o teclado Logitech en estos días. Y bueno, voy a abrir todo esto ya que estoy seguro que con una sola mano no lo voy a poder. Y estaré de vuelta en un segundo. Ok, creo que fue menos de un segundo. Pero aún así, aquí ya tenemos todo. Tenemos la guía rápida del usuario. Tenemos la guía del usuario. Bastante delgada. No parece ser un mouse muy complicado. Un poco de propaganda y un poco de información. Como ya les mostré, el CD que viene en su estuche, bien protegido. Ok, aquí está. Creo que la mayoría de gente quiere ver esto. Cómo están las pesitas para los que no hayan visto. Wow, no es hermoso. Cómo viene todo como si fueses el deportista más grande del mundo. 4.5 gramos y 1.7 gramos. Para que los coloques todos en estos soportes. Sí, encajan perfectamente. Bueno, aquí está el mouse. Le quité el seguro al cable para que vean lo largo que es. Miren, ahí estoy. Y bueno, conexión USB, por supuesto. Es un cable bastante resistente. Está recubierto con... No me acuerdo cómo se llama este tipo de tela. Pero es un tipo de tela bastante resistente. Al igual que el teclado... Que el Challenger Pro, del cual ya hice review. Y bueno, como dije anteriormente. Vamos a probarlo. Ok, está listo. Empezamos. Como pueden ver, ya le puse las pesas. Pueden ver que está dentro. Bueno, lo voy a sacar. Lo saqué. Sí. Ahí. Ahí se notan las pesas. Van aquí dentro. Ya. Se ajustan solitas. El mouse, no lo mencioné antes. Tiene tres patitas. Tres patas grandes. Uno en la parte superior. Uno en la parte inferior. Y uno al lado derecho. Bueno, aquí pueden ver. Estas luces son los indicadores de qué profile estás usando de los DPI's. Recuerden que a mayor cantidad de DPI's se mueve más el mouse. Y... Bueno, ahora vamos a ver el software. Ah, por si acaso, este botón. ¿Para qué sirve? No sé si podrán escuchar. El... El scroll. Que osen a crrrr. ¿Verdad? Todo el mundo lo sabe. Y me siento ridículo por haber hecho ese sonido. Pero bueno. Y al apretar este botón. Como que es más suave. Ya no tiene ese sonido. Sube, baja. No sé si llegarán a ver que... Comienza a girar solo. ¿Está bien? Ahí. Tiene puntos donde se detiene. Bueno, vamos a ver el software. Bastante diferente a los set points a los que estoy acostumbrado, la verdad. No sé desde cuándo estarán configurados así. Bueno, el overview. El profile. Todo lo que necesitas. Puedes hacer tus propios profiles. Para diferentes ocasiones o diferentes juegos. Te muestra para qué sirve cada... Cada botón. Puedes configurarlo como todo el mundo sabe. Puedes configurarlos como todo el mundo sabe. Los punteros. Puedes tener 3, 4, 5 configuraciones de los DPI's. Y también las lucecitas te lo muestran con estos dos botones. Acá adelante. Pueden cambiar de configuración de DPI. Ven que van cambiando las luces. De cuál es el que estoy usando. Ya. Bueno, la velocidad, la aceleración. ¿Qué más? El scrolling. Hacia arriba, hacia abajo. Verdad, vertical, horizontal. Y creo que nada más. Ya lo demás es tener otros profiles. Hacer su macro. Que todo el mundo ya sabe. Cómo de usarlo. Y si no, pues lo averiguas al toque. Bueno, ese fue el mouse Logitech. Al igual que... Al igual que dije con el teclado. Pues ya les estaré diciendo qué tal me va en los videojuegos. Con él. Y... Mi siguiente review será con... Los audífonos. Que... Bueno. También son una marca distinta. Son tres marcas distintas. Pero las que he comprado. Así que... Nuevamente... No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. No se olviden de suscribirse a mi canal de Facebook. Y el link lo verán en la parte de abajo. Si les gustó mi review. Denme un like. Un me gusta. Un pulgar arriba. Si no les gustó. Siéntanse libres de darme un pulgar abajo. Y... Si pueden, me dicen qué es lo que no les gustó. En qué debería mejorar. Yo siempre busco mejorar. Y... Bueno. Nos vemos en el siguiente review. Que serán... Los audios. Adiós.